Sin duda alguna, combate más honra, y bien decían que combate es una puerta, una puerta que le abre muchísimas oportunidades a todas las personas que piensan este set. Lo vimos en este momento con un par de palabras de algunos excombatientes que hoy en día siguen en el mundo mediático, en el mundo artístico, empresarios, y que pues la vida continúa después de combate, pero lo que te deja combate es algo especial, lo que se vive en este set es algo que sin duda alguna ha marcado la vida de muchísimas personas. Escuchamos a Yema Burso, a Isabel Herrán, a Renata Arcanjo, a Fergie, a Limón, a José Pérez, a muchas personas que continúan todavía con nosotros aquí o en pantalla en otros canales hermanos, ¿verdad? Así que ustedes, gracias en serio, gracias, yo me quedo de esto que acabamos de ver con las palabras que dijo Limón al final, que es que mucha gente que entra en este set, que pisa este piso de combate Guatemala, no mide a veces el impacto que tienen con ustedes, que tienen en general. Combate, no por nada somos el programa número uno a nivel nacional en cuanto a vistas, en cuanto a cariño, 8 años de estar llevándole el mejor entretenimiento a sus casas, ya sea se enojen, peleen, griten, escriban en las redes sociales, aquí siguen apoyando a sus compatientes favoritos, siguen apoyando esa pasión cítrica, esa pasión pitufa, esa pasión azul, esa pasión naranja que tienen día con día. Así que muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa todas las noches de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. En serio, muchas gracias porque ustedes son un combatiente más y esperemos ver más historias de vida como la que vimos en este momento porque recuerden que ustedes son la inspiración de todos estos chicos que están presentes aquí, de todos los que vieron en este video. Muchísimas gracias a los combatenáticos, muchísimas gracias Combate por este bonito proyecto. Pero después de ver ese bonito documental mini documental mini resumen de la historia de vida de muchos combatientes, vamos a seguir con más, más competencia, que es lo que más les gusta a ustedes. ¿Está bonito? ¿Ban, van? ¿Cómo andas? Bien, Pablito, yo también quiero aprovechar y agradecer a toda Guatemala porque de verdad mucho apoyo tuve aquí en combate. Hasta la fecha voy a tocar, voy a cantar a algún lado y acercar a las personas. Amigo, yo te apoyaba en combate, una foto, yo era azul, yo era naranja, así que muchas gracias de verdad a toda la gente. Seguimos de pie y seguimos representando el combate porque hay combate para rato. Y hablando de rato, ya estamos aquí listos con los chicos de naranja y con los chicos de azul porque en la casita va a disfrutar de lo que es el, el qué, demoledores. Ya me había perdido, ahí está en pantalla, demoledores para que usted pueda disfrutar. Tenemos aquí de este lado el hombre, vikingo, papá, el papá. Y por allá tenemos a Leo y Doménica. Por acá también tenemos a la chiquilla que siempre fue, Leona. Así que contamos, 3, 2, 1, con combate. Arrancamos demoledores. Por un lado la Leona, por el otro lado Doménica Martínez, ecuatoriana las dos. Uy, 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 uy. Ustedes no se imaginan qué alto está este. Dame, papá. No, se me acaba de ir todo el corazón, la vida, el aire. No, no se me vayan a chocar, por favor, ahí arriba una vez más, por favor. ¡Qué loco! Por ahí está Doménica, dando todo por el equipo naranja y también la Leona. Están dejándolo todo en competencia. Por un lado la chica de color azul ecuatoriana, por el otro lado la chica de color naranja ecuatoriana. La princesa contra la Leona. Van muy, pero muy parejas. Competencia que puede ser para cualquiera. Entran en este momento en los dientes de cocodrilo, subiendo a la parte más alta de este set. Crocodilo, crocodilo. Me gustó eso. Me gustó eso. Y azul sale en la lanciera porque ya va bajando. En este momento el equipo azul tiene una leve ventaja, pero Doménica también está bajando bastante rápido. Loco, loco, loco está. Corre, corre, corre. Como viento, tira blanco. Pero sigue Doménica tratando de alcanzar a la Leona. Uy, se confunde la Leona y pierde un par de segundos. Entra en el primer tonel. También lo hace Doménica Martínez. Vamos a ver quién logra llegar primero. Rápido la Leona ya está aquí posicionada para hacer el cerrucho. 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 Y esta noche. El cerrucho. ¿Qué manda? Y siempre recortando ahí. ¡Uy! No, cerrucho, con la mano, papá. Golpe. ¿Qué nivel? Me gustó, me gustó esta competencia. Demolieron como debía de ser. Y ahí va Viquingo con todo, papá. Como una karateka. Baja primero Axel. Puede alcanzarlo Leo. El chico de color naranja quiere alcanzar esa distancia. Lo está haciendo bastante bien. Le mete presión en este momento. El Viquingo tratando de bajar. Vamos a ver cómo les va. Esta es una competencia digna de una final de temporada. A otro nivel está esta competencia, mi Pablito. Porque de verdad no se siente en la casita lo que se siente en vivo acá. La adrenalina, la altura, la agilidad de los chicos. Y por supuesto, la destreza y precisión en cada obstáculo. Se mete Axel. Va bastante rápido. Pero Leo, viene endemoniado el chico de color naranja. Tratando de alcanzar a Axel. Agarra. Uy, soy yo. Le falta uno. Uy, papá. Eso sí que está apretado. Y se va Axel. Con esta altura le cuesta un poquito más. Pero sale en la delantera. Le falta todavía un obstáculo. Vamos a ver cómo les va. Ahí está el chico de color azul pasando de manera correcta. Ese obstáculo mientras que Leo está bajando. Tiene menos tiempo. Ah, me está informando producción Axel que tiene que regresar a traer su guante. El último guante, Axel. Está arriba. Está arriba, Axel. Le falta. Ahorita lo puede alcanzar Leo. Todavía no ha llegado, Leo. Pierde un poco de tiempo Axel en esta competencia. Miren cómo sube. En este momento podría alcanzar todavía la competencia. Puede ser para cualquiera. Es de estar perdido, papá. Porque Axel ya viene con toda la actitud. Rope de manera correcta el chico de color azul. El chico de color naranja. El chico de color azul todavía no tiene los guantes. Vamos, vikingo. Vamos, vikingo. Vamos, vikingo. Sí se puede. Todavía se puede. Equipo azul está luchando para agarrar la delantera. Pero, pero, equipo naranja ya está destruyendo la pared. Ya está Axel rompiendo también. Esto puede ser para cualquiera. Hemos visto muchas competencias así que no gana el más rápido, sino que el que más resiste. Este está de loco, volando pedazos para todos lados, Pablito. Pero de verdad, se siente la emoción aquí de los chicos. Y equipo naranja ya va destruyendo casi que todo el muro. De una final, digno de una final. Puede ser para cualquiera. Está destruyendo como puede. Leo, por el otro lado le falta un pedazo de la pared a Axel. ¡Wow! La competencia está intensa entre los chicos, quitando toda la estructura. Y es pedazo para todos lados, hermano. No quedó nada. Todavía falta. Todavía falta. Está tratando de destruir la estructura. Por un lado, Axel. Por el otro lado, Leo, está tratando, pero ya se nota el cansancio en el chico de color azul. Trata de romper la pared. Y vamos, Viquino, dice por ahí. ¡Vamos, Viquino! Ahí está. Ahí está. Falta poco, falta poco. ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Todavía fue acá. Uy, Lulia, ya están dejando chispas en esta situación. Está de loco esta competencia. De verdad, se siente la emoción de los chicos y la adrenalina en esta última estación. ¡Uy! Llega Axel, toca campana. ¡Wow! Y toca campana, Leo, también. ¿Qué va a pasar en este momento por desaparecer? Perdón. Creo que es una decisión de producción porque, de verdad, lo vi muy rendido todo. Hubo algunos obstáculos, hubo algunas fallas, pero, de verdad, todos completaron la competencia. Ahí estamos viendo las repeticiones cuando Axel tiene que regresar por su guante. porque había dejado uno en la parte de arriba. Vamos a ver qué tienen que decir. Sin embargo, el chico de color azul fue el primero a tocar campana, pero vamos a chequear. Vamos a chequear. Ahorita va a chequear Limón, la pared naranja. Muy bien. Estamos viendo, estamos viendo. Está bien, dice, todo limpio por parte del equipo naranja. Vamos a chequear el azul. Lo está revisando Limón. Al parecer no está tan destruido como el del equipo naranja, pero todavía no se sabe. No, por eso. Bueno, va ahorita a hablar con el equipo de producción porque hay una situación, ya que el equipo azul tocó primero campana, pero no se sabe si se destruyó de manera correcta. Aquí no es de tocar la campaña primero, sino es de que haga bien las estaciones. Y bueno, felicitar a Vikingo, porque todavía se olvidó el guante, subió, volvió, agarró delantera, pues estaba empatado, pero sí, esa pared estaba muy dura, las dos. Vamos a ver, ya están analizando esta situación, ¿saben qué? ¿Saben qué? Para ponerlo más emocionante, nos vamos a un corte. Y al regresar vamos a descubrir quién ganó esta competencia. No le cambien. No le cambien. Compasión internacional es bacán. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces por ahí? Yo estoy re activo aquí, papá. Y te cuento algo. Todavía sigue la duda entre los chicos. Y tal vez que mira para allá, mira para acá. Pero de verdad, si usted mire en la pantalla, ahí están las chicas que dieron todo por su camiseta. Y de verdad, les felicito porque aquí en vivo se veía la destreza. Ahí está Domenica que y un solo golpe se rompeó. Así que cuidado con Domenica, papá. Esa sí viene dura. Y ahí está el chico. Leo que ya empezó a romper antes que el vikingo. Pero si vemos por ahí, vikingo empieza a agarrar la delantera. Empieza a como ver que se está dando todo. Empieza a botar todo. Y no logra romper la parte grande que se caleó. Pero sigue ahí, sigue dando, sigue dando bien duro. Y acá vemos de este lado que la pared no quedó nada. O sea, ni la estructura metálica que es la que se sostiene. Y por acá vemos que está todavía la estructura metálica y algunos pedacitos también aquí de la pared. Así que sin más o menos, celebra en la casa toda la fanaticada del equipo. ¡Naranja! Yo no voy a enseñar porque ya se hizo caras aquí los chicos del equipo azul. Pero esta competencia sí de verdad estuvo muy, muy, muy buena. Así que no se les peguen de combate porque eso se va a poner mejor. Con el regreso de Banana y con Tabito Bambana acá. Vamos a un corte comercial. Ya venimos.